hola sean bienvenidos a una nueva transmisión en vivo el día de hoy amigos jugando en la pinball de 7 pelotas con rodillo el día de hoy en compañía de poyolsky a ver qué tal se arma y carajo me dio buenas cosas y yo la regué que ir por la saluditos alex álvarez a jesús gómez haga el mejía saluditos y arle con todo me entra cala esta máquina saludos a david seves buenas noches a todos saludos a david durán saluditos a paes juárez saludos para kaiser morante saludos para los que ralón ralón perdón salón para pedro ortiz desde guerrero amigos saluditos a víctor cotizado desde atizapa saludos a maria espinoza a raperos amigos que se le enfrian sus tacos empezamos antes 10 minutos antes que yo hay peligrosa hasta ahí vamos vamos que éste estuvo buen amigos otro limón para el caldo ay 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 saludos a andré urrutia alejandro saludos a duple reyes ramírez saludos a luci nb saludos a adrián esteba ronda pérez vámonos vámonos de una vez sobre la idea mejor ya 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 su mecha la dosis papá para que la no lo hagas poyolsky dame tu poder ya 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 y saluditos a benito saludos a alejandro alba y soy ya mi le dice saludos a fabio ramírez zapatero a chivo reina saludos a den garduño que no ves de guanajuato a israel perdón gómez este recuerden darle este en activar las notificaciones porque últimamente facebook no avísame cuando transmitimos irá ya la regué vamos a agarrar rumbo a las seis y por la once saluditos adolfo se fue el que no ves de cuatepec harina saludos a muro eduardo me saludos a fabián serrano avenito que de guatemala benito camelo eso es un albur uy 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 saluditos a saúl hidalgo aún no son así me voy a bañar y saludos a francisco run a víctor cotizado el pollo de la suerte poyolsky aquí donde quieres aquí o allá vamos saluditos a allá porque hay que tener la boca abierta esta cosa saluditos a enrique yañez amigos saluditos a lilibet yubaca amigos vamos a ver qué tal poyolsky dice que la 16 vamos cualquiera puede caer aquí amigos poyolsky está bien pendejo porque cayó la 6 me cae era la más fácil vámonos saludos a moricio teño de los santos mira premiazo papá vamos llegando y de una vez se armó la marmaja nos saluditos a solís solís luis enrique saludos a ar diego saluditos a duple saludos a poyolsky dice saludos a duple reyes ramírez a jorge miranda a alexis alejando aldana amigos que nos voy de los días totonilco el grande hidalgo amigos saluditos bro también soy hidalgo saludos a hansen noemí amigos saludos a eduardo santiago a jordi durán a duple reyes las 6 de una vez mundo chicken monedas dice vamos poyolsky has empezado con bastante suerte ay 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 si le pegamos a lo bueno vamos por las caguamas poyolsky así que dame suerte saludos a ever gómez gracias por las estrellitas hermano saludos a javier igual a nández a los tiago yagual valdilla dícenos vamos la 12 se ha salvado dos veces y ahí es como que no cae saluditos a mario murió moncada sergio tonos empezamos el día de hoy con el pie fuerte la verdad que bien que también nos fue bien en la del rey pirata la verdad yo pensé que íbamos más o menos después bajamos y a lo último rematamos como todos los campeones que somos vamos vamos dice saluditos a cuánto es 100 huevos más uno a ver quién dice quién sabe cuánto es 100 huevos más uno saluditos a juan trejo harías amigos no le hagas caso apoyó el sky dice así quedan de tanta pique jajaja 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 con los ojos salta saltones ajajaja vamos que la salud a adrián montes moya a raúl díaz a la la pineda mauro saludos andrés el rey que linares vamos a sacar a última vamos todo o nada a creo que si bien trago bien no vamos vamos a lo que sugiere a 16 y cuánto ya has perdido ni un pecito gracias apoyó aquí ayer no ella que ni un chingo de sancurros me cae a no aquí es criadero me cae algo y me cae saludos a cristian al aleriano andrade saludos a rafael valerio saluditos saluditos a josé luis gobernos gracias por las estrellitas bros saludos de del monte se no hombre ese es albur carnal saludos a cristian saludos a su heile desma marentes saluditos saludos a arturo moya saluditos bros saludos alberto laredo saludos a guillermo l medina a javier gs a melisa martínez a juan cortés para que el pollo es pollo último es de la suerte es de la suerte es mi amuleto amigos ya he ganado ya van dos victorias con este con este pollito de compañía y no puedo fallar el día de hoy entonces carajo o vaya si el chorizo ah no esta buena esta buena esta buena vamos 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 va a sacar a mi saludos a daniel choco echeverría saluditos que no ves de querétaro jaime centeno saludos a jared pachuca duple reyes ramírez y para su hija alexa saludos para maría hernández tapia saludos para ir gonzález reyes saluditos amigos vamos quien quiere apostar a que ahora nos ganamos el bono y ahí bien salado me caen y cómo ayudarme yo mismo voy a sacarla a este está bueno saludos a saúl arroyo menos pollo ski de la suerte tienes que tocarlo antes de de tirar tiene por abajo de verdad vamos y bueno vamos Ay, güey Ya cagué yo No, pero no me dejó que perdiera Saluditos a Mauricio Tello de los Santos, amigos Y a Mariana Tello, alias La Flaca, desde Canadá Saludos, saludos a Guillermo L. Medina A Elisban Chino Curace, amigos A Sugeile Desmamarentes, amigos ¿Qué onda con el pollo? Es el nuevo integrante de la familia Tragamonedas Por si no lo conocen Aquí está Tenía una colita aquí, pero se sumió hace rato Que le pegué, era, no sale, era No sale, amigos Ay, güey, ya salió Vamos Ay, ay, ay Este La neta que Siento que Primero debimos avanzar un poquito Y después rematar con una grande Es mejor opción Porque después Luego a veces Empieza a cerrar un poco No mucho Pero Ay, ay, ay Estaban buenas Hasta la 15 Estaba buena Ay, su, neta La 6 anda con todo Ay, ay, ay Está buena Está buena Está buena Dice Dice, como te fue Dice Melisa Como te fue la de frutas Este, la ganamos Sin problemas Me cae La neta No le batallamos tanto Ahí está Vamos bien Saludos a Este Javier Flores Ocampo, amigos Saluditos Dice ¡Ay, ay, 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 ay! Vamos, vamos, vamos Saluditos Puyoski Dame la suerte Ah, no, es esta Es la con la que tiro Ay, 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 vamos Hijo de su Ay, 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 ay Vamos, vamos Valió queso Ay, 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 no quiero desconfiar de ti mejor Ay, quédate Saludos a Juan Carlos Pérez González Saluditos a Eduardo Kemling Saludos a López de la Vega Osvaldo Gómez A Marcos Sosa Vargas El poder de Puyol Que se está yendo ¿Por qué? ¿Por qué es Puyol de la mala suerte? Ay, 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 ay Eso está bueno Está buena Ay, 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 ay Vamos Vamos, vamos, vamos Mi Pepe Saludos a Dios Medina Amuro Eduardo Amigos, saludos a Eddie Esteban Saluditos Carnal Ahí se fue la oportunidad Un poco de ganar Dos premios No Ay, 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 la 16 Contorreal, amigos Dice Usando un saludo Para Enchil Saluditos Saludos a Juan J. Castañeda No, ya, Dios Ya trae puro sueño El Puyol ¿Qué dice? Veo, papá Bien pegado, amigos Saludos a Guillermo L. Medina, amigos No, es que sí me está dando suerte, amigos No lo puedo Culpar Lo traigo de cena, me calla Hay que dejarlo por aquí descansar Porque sí Vamos, 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 vamos Saluditos a Guillermo L. Medina ¿Qué onda? Dice hace mucho que no subes un video jugando La Westlemania No tiene mucho, pero sí Sí, un poco Jugamos hace como dos semanas No es mucho Dos semanas no es mucho Me he pegado, me cae Ay, ay, ay Vamos, vamos, vamos Estamos haciendo juegos muy buenos Vamos Ya condenada pelotilla Saludos a Andy Dinclem, amigos Saludos a Chivo Reina A Israel Uipe, amigos En la Super Millonario Cuando juegas Este También nos ha faltado Ah, su mecha Se ve borroso Dice Confirme Vamos, vamos, vamos No manches, amigos Ay, 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 ay Ay, 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 ay La 4 Dice No, hombre Cayó la 11 Llevamos subiendo Carajo Ya me desanimé un poco Ya Me pasé de roce Con ese tiro Vamos, vamos, vamos Se ve bien Dice Vamos, papá Vamos Por Dios Quiero El bar El bar Ay, güey Se sumió más Si ahora les digo La plática A veces se sume Bar, 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 bar No, hombre La sandía La sandía es buena La sandía es buena Ay Me cae Que tiene mucho tiempo Que no me cae el bar, eh El bar Hace tiempo Hace tiempo Me ha caído El barcito rojo Te da una multiplicación Por 20 Es como si ganaras Prácticamente tu guía Y El barcito negro Te da el bonus Como si metieras Las 4 Estas de aquí Eso es lo que te da Saluditos a José Sánchez Carrasco Y para sus hijas Sofía Sánchez Y Natalia Sánchez Saluditos Saludos para Lorenzo Martínez Saluditos amigos Vamos Quieren que juegue En la Super Smash Bros Smash Bros Es la de Es la que Super Millonario La que tienen los barcitos A ver Confirmen Si quieren que mañana Juguemos ahí Amigos Y se lo cumplo Papá Estamos para cumplir Nosotros Amigos Vamos Buen juego Amigos Buen juego La neta El día de hoy Andamos pegando Macizo Desde el inicio Premio Saludos a Walter Ayala Salvas González Con cuanto empezaste Con 1200 El día de hoy Y vaya que nos ha ido Bastante bien Vamos Vamos Ay Eso Ay Ay Sube la cámara Un poco más No se ve bien El rodillo Ah Es que no enfoque Los rodillos El día de hoy Pero Ay La 15 Esta buena No rebota Nada Ay Pero que ganaste Dice Pegamos Brasil Amigos Brasilito Saludos a Emanuel Carrasco A M A Ezequiel A Manuel Carrasco Dice All play De las fresitas A ver Díganme En cual quieren que juegue All play De las fresas O En la Super millonario O en la Fruit King 3 Amigos A ver Si es cierto Ayer dijiste que hoy Era por el play Se me pasó Carnal Si es cierto Entonces mañana Vamos a jugar All play Ahorita no Porque ya es muy tarde Ay 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 Pensé que me ibas a conceder Ese deseo Shenlong Vamos Por el otro ladito No Aunque la Está Un Otra Comic Comic Carajo Vale No pero es que La once Tampoco Ay wey Saluditos A Daniel Dice En la All play Dicen La Western Menia Guillermo Este Bueno la Western Menia Está cerca De mi casa Saludos a Cris En Emanuel Barbosa Si gana Cinco mil Dice Le regalo A mi esposa Su cadena Ay wey Vamos Vamos Ay 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 Vamos 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 A reter La suerte No me falles Por favor Vamos Vamos Saludos Saludos a José Luis No vean Ya viste Que Cris Sacó Una 8x8 Si Ya la Ya la Vi Este Está Chida Pero No he Visto Donde Hay Aquí Saludos A Jesús Hidalgo A Luis Diego Modales Hernández Dame Suerte Por Favor Confío En Ti Ay wey Que Somos Ay ya ya Ni uno Ni en otro Si caía en la 7 y la Ganábamos Un rodillo Y aparte Nos íbamos Por la 11 y La 14 Pero Este Wey Me Cae Dicen que Lo Tire Pero No Aquí Lo Voy A Dejar Dale Que Eso Me Cae Estaba Bueno El Juego Y Eso Para Que Te Vuelva A Regalar México Amigos Hambre Va A Estar Bien Perro Esa Uno Está Come Come Gracias A Dios Vamos Hoy Dios Te Perdono Ay Si No Mames No Ya Que Saludito Dice Ay Vamos Es un Buen Juego Eh Me Dio El Limoncito El Coco Por Cinco No Es Mucho Ay Güey Poyolski No Tiene La Culpa De Que Seas Manco Dice Marco Sosa Pues A Eso Viene Ayudarme Amigo Yo Sé Que No Puedo Solo Me Pregunto Por Qué Le Pusieron La Boca Si Por Qué Vamos Dice Carlos Chávez Es el De la Suerte Desde Que Lo He Comprado He Ganado Así Que Vamos A Saludos A Marco Noriega Saludos A Daniel Salto Amigos Saludos Que Nos Ve De Europa Por Michoacán México Arriba El Cruz Azul Dice Saludos A Montserrat Olivares Mi Ex Es La Casualidad Más Bonita Saluditos Montserrat Este Por Que Dijeron Ahí Cruz Azul Es El Papá De América No Entiendo Eso ¿A Poco Si Cierto No Casi No Juego Fútbol Confirmen Vale Bueno Un rodillo Bueno Pero Nada Imagínate Hace Las Posibilidades Dice Ay Saludos A Que Dice Que Onda Ya Recuperaste La Perdida No Manches Ya La Neta Saludos A Su Jeho Dice Bárbaro Saludos A El Pollo Tiene La Boca Así Porque Comió Y Se Salió Al A Saludos A Pati Martínez Saludos A Cris Alberto Dice Saludos A Oriel López Ya Entendí Lo Que Dice Cruz Azul Es El Papá Del América Ah No Es Que No Sabía La Neta Pues No Sé Del Cruz Azul Saca Unas Caguamas Dice Montserrat Ya Dijo Poyol Que Si Ganamos Aquí Cinco Mil Se La Rifa Saca Las Frías Estaba Mejor Las 16 ¿Verdad? Bueno Tres Y Cuatro No Hay Bien Cerca Pero No Vale Que Estoy Empezando A Bajar Poyol Quismanco Dice ¿Con cuánto Iniciaste Con 1200 Dice Cruz Azul Siempre Mejor Dice Cruz Azul No Viene ¿Y dónde Caerse Muerto? Se Pasó De Lanza Amigos Ay 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 Saluditos A Mirce Ruto Amigos Que No Ves De Perú Saludos A Lancelot Kaiser Saludos A Cristopher Vera Amigos Saluditos Amigos Dice Arriba Las Chivas Ahora es Mejor Las Chivas Dice Dice Oye Bro Tomas Caguama Claro Vas A sacar Unas O Que Me Conviene Este Brasil Con Eso Empecé A Ganar Vamos 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 Dice Dandy Es Al Revés El América Es Papá De Cruz Azul Y De Las Chivas Ya Me Confundieron Tendré Que Ver Fútbol Vamos 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 Ay 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 Vamos 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 Vale Que Eso Vamos Por un Rodillo Vamos 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 Saludos A El Pérez Adrián Dice Cruz Azul Es como Tú El Manco No Hombre Que Si fuera Como Yo Sería El Fino Entonces Entonces Es El Fino Vamos Dice No Quiere Saber Por qué Le pusieron Así La Boca Al Pollo No Quiere Saber No No Quiero Saber La Mira A Las Siete Papá Vamos No 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 Imagínense Imagínense Porque Estoy Bien Manco Ah No Pero Juego Papá Ya Ya Chingo La Cosa Ames Ah Azul Me Echame Valió Queso Azul Me Echame La Neta Si me La Rifea Ames El Día De Hoy Anduvimos Con Todo Siete Azul Ames Valió Queso Todo Ames Así Que Nos Despedimos El Día De Hoy Ya No Le Voy A Buscar Más Siete Azulito Papá Ahí Está Bien Pegado Yo Creo Que Hasta Aquí Amos Hasta Aquí Mero Quedo Chueca Así Que La Neta Amigos Nos Despedimos Contentos El Día De Hoy Tal No Llegamos A 5000 Como Dijimos Pero Como Quiera Poyolski Sacar Las Caguamas Vámonos Saludos A Mario Barrera Amigos Saluditos A José Alberto Y Ahora Si La Neta Que Si Es De La Suerte Carajo Lo Voy A Llevar A Todos Lados Donde Váyan Vámonos Porque Aquí Espanta Vamos A A Si Pegamos Pagamos Los 5000 Porque Alguien Le dijo Que Le iba A Comprar Una Cadena A Su Esposa Así Que Vamos A A Si Lo Logramos Que Se La Comple Ay 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 Carajo Está Bueno No Había Dado Cuenta Que Hay Vamos 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 Hijo Vamos De Está Bueno La Guasacat Está Buenísima Saludos Amigos Dice El único Partido Que Ganó El América Fue Cuando Jugó Chespirit A La Del Chample Si Mamu Vamos 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 Carajo Me Equivoqué Hijo De Toda Su Madre Ese Pollo Te Va A De Otros Mil Sigue Jugando Vamos A Si De Veras Vamos Saludos A Rodrigo Altamirano Sánchez Saluditos A Manuel Álvarez Y Al Pinky Cerebro Saludos A Ángel Palmas Clemente Vamos A 4500 O 5000 Ay 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 Yo No Le Voy A Ningún Equipo Pero Me Cae Gordo El América Dice Guillermo Pero Por Qué Carnal Por Qué Por Dio Aquí No Tiene Manos Dice Si Tiene Carnal Aquí Están No Se Alcanzan A Ver Pero Si Tiene Tiene No Que La Vamos Ya no Si hay México Vamos 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 estaba cayendo mucho en dos así que puede haber posibilidad ahí porque la de plano no es de plano hay buen juego aquí como su mecha me saluda charles guzmán cuánto por el pollo no lo vende es mi suerte carnal 200 pesos más nada más dice rafael valerio si gana cinco mil mandos por una chela claro muchos muchos diantes saludos a monroy luis saludos a luis david hernández gracias por las estrellitas hermano salud para rodrigo altamirano sánchez para luis rodríguez salud a luis arroyo y para mi abuela maría que está lavando trastes dice saluditos sospechoso sospechoso no me están albureando me cae ya no confío vale que eso se no me servía lo que es la como está bueno Hijo de esa uno Carajo Vamos a tirarla por allá Ay, güey Ay, ay, ay Saluditos a Fares Natael Saludos a Armando Barajas Saludos a Mauricio Molina ¿Cuántos rodillos máximos le pueden ganar esta máquina? Creo que dos, ¿no? Dos por juego, porque es imposible sacar más Vamos Ay Tazú, me echamos Ese puede anda marihuana Por eso te des suerte Juego, papá Azú, me echamos Ya, ya pegamos los cinco mil Y así que nos vemos Hasta la próxima No olviden dejar un like Compartir Y nos vemos hasta el siguiente video Recuerden que este Ahora deben de activar las notificaciones Para que les avisen cuando subimos los videos Adiós, amigos Adiós, amigos